La mayoría de los electrocardiogramas tienen secuencia múltiple, es decir, en un solo instante se está captando diferentes derivaciones de este electrocardiograma. Ahora bien, ¿qué es el llamado campo eléctrico de la célula cardíaca? El campo eléctrico nos define el concepto de dipolo eléctrico. ¿Y esto qué es? Una diferencia potencial entre dos cargas eléctricas, una positiva, otra negativa, de igual magnitud, situado en la superficie de una célula. Esto se representa por un vector cuya cabeza se enfrenta a la carga positiva y la cola a la carga negativa, llamado dipolo eléctrico. O sea, el dipolo eléctrico es el conjunto de dos cargas. Ya sabemos, una positiva, otra negativa, de igual magnitud, que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Eso se llama dipolo eléctrico. Y para ello, vamos a utilizar el concepto de la teoría del dipolo. Entonces, cuando estimulamos, por ejemplo, una célula cardíaca, se produce una diferencia de cargas en su superficie. Esto está representado por el vector cuya cabeza se enfrenta al polo positivo y la cola que se enfrenta al polo negativo. Sabemos que cuando la célula está despolarizada, normalmente afuera, hacia afuera, hay cargas positivas. Y cuando la célula está despolarizada, entran cargas positivas acá, se despolariza, y aquí afuera quedaría cargas negativas en relación al interior de la célula. Quiere decir que aquí la célula se está despolarizando y todavía acá no se ha despolarizado. Entonces, hay una diferencia de cargas entre dicha célula. Entonces, mediante esta teoría del dipolo podríamos entender por qué en un electrocardiograma estas ondas electrocardiográficas tienen diferentes morfologías. Una, por ejemplo, de deflexión positiva, otra de deflexión negativa, y otras que son positivas, negativas, con igual cargas, o sea, isodifásicas. Aquí vemos un electrocardiograma que tiene ondas con deflexión positiva, onda de deflexión negativa, y aquí veríamos unas ondas con deflexión isodifásica. De manera que la morfología de esas derivaciones electrocardiográficas positivas, negativas, isodifásicas, y la amplitud de estas derivaciones va a depender de cómo se proyecta ese vector sobre las derivaciones electrocardiográficas. Y ahí nació la teoría del dipolo. Entonces vemos aquí experimentalmente una cédula cardíaca que se está despolarizando y se desplaza de izquierda a derecha. Entonces, si el vector está ubicado aquí, vamos a ver que este vector ve alejándose este vector dipolo. Mientras que este que está situado aquí, este electrodo explorador, vería que esta... el vector dipolo se acerca a él, por eso genera una onda de deflexión positiva. Y este que estaría en medio de los dos, ve cómo primero se acerca y luego se aleja. Por eso entonces vamos a encontrar diferente morfología con deflexión negativa, positiva, o isodifásica. Entonces, expliquemos punto por punto. Aquí está el electrodo explorador A, que ve alejarse constantemente el vector dipolo. Por eso es que inscribe una onda monofásica negativa. Mientras que el que está situado perpendicular al vector dipolo, perpendicular, describe una onda isodifásica. O sea, dos ondas, una positiva, una negativa, de igual magnitud. El primer modo es positivo, el segundo modo es negativo. Y estaría aquí el electrodo explorador situado en el punto C, que ve en todo momento llegar al vector dipolo. Y esto va a escribir una onda monofásica positiva. Entonces, las ondas de despolarización van a dar una morfología dependiendo de cómo esté mirando el vector dipolo. ¿Sí? El vector explorador. El vector dipolo. ¿Sí? O sea, aquí está la onda de despolarización. Y ve que ésta se aleja, daría una onda de deflexión negativa. Y este sería que se acerca, daría una onda positiva. Y este que estaría aquí, perpendicular, ¿sí? al vector dipolo. O estaría una onda isofásica. de manera que nosotros tenemos unas derivaciones electrocardiográficas y para entenderlas hay que tener el concepto de vectores. Entonces, la interpretación vectorial nos registra un mismo acontecimiento eléctrico. ¿Sí? y que estas morfologías de ondas de despolarización dependen exclusivamente de los ángulos de visión del campo eléctrico. De manera que yo miro un electrocardiograma y voy a mirarlo según los electrodos que esté colocando. ¿Sí? Estas ondas electrocardiográficas van a depender del electrodosplorador que está mirando. Y está mirando para este lado o está mirando para este que se acerca o está mirando por acá el corazón en otro leíto, etc. Ya que yo puedo mirar el corazón de frente que es el plano que nosotros llamamos frontal ¿Sí? Del leíto estoy mirando para acá o estoy mirando lateralmente ¿Sí? Estoy mirando la cara posterior o estoy mirando la cara lateral derecha o estoy mirándolo en sentido o sea lo estoy mirando en sentido óblico hacia arriba o hacia abajo qué cara estoy mirando ¿Sí? Aquí por ejemplo estaría mirando la cara basal la cara diafragmática del corazón etc. Así entonces tenemos unas derivaciones electrocardiográficas que miran el corazón en dos planos importantes de frente que sería el plano frontal y como un plano transversal o horizontal ¿Sí? Mirando el corazón en estos dos sentidos son los dos tipos de derivación electrocardiográfica entonces cuando uno hace un electrocardiograma el electrocardiograma está mirando dos planos un plano frontal y un plano horizontal o transversal entonces un electrocardiograma tiene unas derivaciones que son unas bipolares que ya vamos a ver bipolares estándar la derivación de uno de dos de tres y unas monopolares de las extremidades que serían el llamado la derivación ABR ABL y ABF ABR está mirando el lado derecho L izquierdo y F está mirando la cara afasmática ¿Sí? Y hay unas derivaciones del plano horizontal que son monopolares o llamadas derivaciones precordiales que va de B1 a B6 entonces si sumamos todo esto un electrocardiograma estándar y de doce derivaciones seis del plano frontal y seis del plano horizontal hasta ahora vamos bien entonces tenemos dos planos en una electrocardia el plano frontal y el plano qué horizontal ¿qué estamos mirando en el plano frontal? la cara qué anterior con toda esta partecita lo estamos mirando de frente entonces como estamos mirando de frente los vectores se pueden desplazar de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda o izquierda a derecha ¿sí? cambia en el plano horizontal los vectores se van a desplazar de adelante hacia atrás de atrás hacia adelante de izquierda a derecha de derecha a izquierda eso es lo que hace un vector en eso es derivación electrocardiograma entonces empecemos primero viendo las derivaciones del plano frontal recuerden que estoy mirando el corazón de frente ¿sí? muy perpendicular al plano sagital este es el plano frontal y es perpendicular al plano sagital estas derivaciones son biplanares porque determina la dirección de estos vectores en sentido como ahora decía derecha a izquierda izquierda a derecha arriba a abajo abajo hacia arriba ¿sí? entonces ¿cuáles tenemos? las primeras que son las derivaciones bipolares estándar llamadas de 1 de 2 de 3 ¿sí? ¿qué son las derivaciones bipolares estándar? son aquellas derivaciones en las que los vectores están colocados en la misma distancia del corazón ¿sí? aquí tenemos un vector que sería el de 1 ¿sí? de 1 en la misma distancia del corazón o sea aquí en la mitad para acá en la mitad para acá el vector es está mostrando una derivación con carga negativa y aquí en la misma magnitud derivaciones con carga positiva por ejemplo de 1 ¿sí? que sería negativo positivo y aquí estaría por ejemplo T2 T2 clásicamente en este ángulo de la mitad sería negativa y la mitad positiva puede llamar bipolares ¿sí? cuando se va a registrar esas derivaciones bipolares estándar o en general las derivaciones de plano frontal para su registro se colocan unos electrodos en las extremidades de los miembros por convenio universal ¿sí? uno coloca un electrodo que universalmente es rojo en el brazo derecho amarillo en el brazo izquierdo verde en la pierna derecha y negro que es el electrodo neutro en la pierna derecha así debe ser registrado entonces acuérdense el método del semáforo ¿bien? rojo amarillo verde rojo amarillo verde entonces vamos a registrar estas derivaciones bipolares estándar D1 D2 D3 ¿sí? si ustedes observan aquí D1 como este es el electrodo rojo y este es el amarillo por aquí estaría el vertecito entonces D1 va a registrar la diferencia de potencial eléctrico entre el brazo derecho y el brazo izquierdo ¿sí? y el vector se enfrenta hacia en este sentido o sea que la cabeza se enfrenta hacia el polo ¿qué? positivo ¿hacia el positivo? positivo sería D1 entonces sería acá está registrando esta diferencia D2 con el mismo selecto expuesto está registrando la diferencia entre el brazo derecho míralo aquí y la pierna ¿qué? izquierda izquierda y D3 sería entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda estarían estos vectores entonces cojamos uno por uno entonces D1 ¿qué está mostrando? la diferencia de potencial entre el brazo derecho que tiene polo negativo y el brazo izquierdo que tiene un polo positivo así lo registra la derivación de uno D2 diferencia de potencial entre el brazo derecho que tiene un polo negativo y la pierna izquierda que tiene polo positivo y D3 sería entre la diferencia potencial entre el brazo izquierdo polo negativo y la pierna izquierda que tenía polo positivo ¿está claro? Sí doctor sí doctor entonces es lo primero que está mirando ahora ¿cuál es la importancia de todo esto? miremos la derivación D1 vean D1 la que está aquí ¿cierto? D1 esta es una derivación que está mirando ¿sí? miramos aquí la cara lateral alta o anterolateral del ventrículo izquierdo es como un electrodo que está situado aquí mirando aquí la cara anterolateral del ventrículo izquierdo esta carita que está aquí ¿sí? en cambio por ejemplo lo que son D2 y D3 D2 y D3 está mirando hacia abajo de abajo hacia arriba está mirando la cara diafragmática del corazón por eso estos vectores se enfrentan aquí de abajo miren aquí de abajo de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo ¿ves? el vector dipolo positivo está mirando la cara diafragmática del corazón D2 D3 como usted lo ve aquí a la cara diafragmática entre estas tres derivaciones se conforma lo que llamamos un circuito cerrado que es el llamado triángulo equilátero de Eitoven que habíamos nombrado ese señor por allá que fue básicamente el principal inventor de este aparato hay un circuito cerrado en cuyo centro se encuentra el corazón y eso que llamamos punto cero del campo eléctrico ¿si? quiere decir punto cero es que si yo miro para acá la mitad tiene carga ¿qué? negativa negativa ¿carga qué? negativa eso en D1 y la otra mitad tendría carga positiva positiva y cualquiera de ellas se lo viene ¿si? entonces aparece más adelante un concepto en este triángulo que es el sistema triaxial de Bailey fue descrito posteriormente este sistema triaxial consiste en esto que si D1 está por acá situado entonces vamos a trasladar esta derivación D1 al punto cero del campo eléctrico o sea al centro del corazón y lo desplazamos y aquí nos quedaría D1 mira la D1 lo desplazamos ¿estamos bien? si doctor bueno ahora D2 también hacemos lo mismo por aquí por aquí estaba D2 y lo desplazamos al punto cero y nos quedaría por acá D2 y D3 hacemos lo mismo con D3 cogemos D3 por acá y lo desplazamos al punto cero ¿y qué nos queda? nos queda nos queda lo que llamamos el sistema triaxial de Baile aquí queda este sería el punto que en el centro punto que punto que punto cero punto cero entonces aquí quedó D1 miren aquí D1 D2 que estaba por acá ¿sí? por acá se desplazó y quedó aquí D2 y D3 que estaba por acá se desplazó acá entonces ya queda D1 D2 y D3 entonces vamos a obtener de esto un sistema de tres ejes que dividen el plano frontal en seis sextantes de sesenta grados cada uno seis por tres dieciocho ciento ochenta y seis por tres dieciocho ciento ochenta esto sería un circuito de trescientos sesenta grados dividido en seis sextantes ahí voy bien sí entonces como es un circuito cerradito entonces vamos a hacer un circuito más adelante teorista entonces aquí quedaría D1 que estaría acá va muy bien D1 aquí punto cero D2 que estaría acá y D3 que estaría acá D3 entonces observe D1 ¿sí? la carga positiva estaría a cero grados y el polo negativo de D1 estaría a ciento 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 grados D2 estaría acá ver el polo positivo se enfrentaría aquí ¿a cuántos grados? 60 más 60 grados y D3 lo que estamos aquí estaría a más 120 pero también puede tener un polo negativo entonces el polo negativo estaría aquí a menos 120 grados porque mire que aquí va de cero grados a menos menos 60 menos 120 y aquí menos 180 ya que estaría cero más 60 más 120 más 180 por eso aquí tenemos esta división más menos ¿sí? entonces si yo tengo por ejemplo una derivación con un polo negativo de D3 estaría mirándolo ¿a cuántos grados? menos 60 menos 60 ¿ahí voy bien? sí, doctor bueno esas eran las derivaciones del plano frontal en cuanto que eran las derivaciones bipolares están también aparecen unas derivaciones unipolares que son las derivaciones ABR ABL y ABF que también básicamente son derivaciones que están localizadas en el plano frontal ellas registran diferencias de potencial igualmente entre el punto cero y el centro eléctrico del corazón o sea registra una actividad eléctrica entre un electrodo que puede estar situado aquí acá o acá entonces entre un electrodo y el electrodo negativo que sería indiferente ¿sí? con potencial igual a cero y el electrodo negativo ¿sí? y entonces tenemos derivaciones unipolares que se registran con las mismas derivaciones que colocamos aquí rojo, amarillo, verde etcétera pero está mirando cosas distintas este está mirando en el centro está mirando ¿sí? miren acá la cara diafragmática y registra la diferencia de potencial entre este brazo izquierdo y la pierna izquierda a ver él está mirando por acá entre el brazo derecho y la pierna izquierda y el brazo perdón derecho escojamos cada uno de ellos para explicar muy sencillo entonces a ver a ver ¿dónde está situado el electrodo explorador? entonces el electrodo explorador está situado en el brazo derecho ¿sí? y entonces este electrodo está mirando mirenla aquí está mirando de aquí para acá y el polo positivo estaría mirando para este leito y el polo negativo estaría por acá miren que no es bipolar porque parte del punto cero este es positivo para allá y aquí el negativo para acá ya no es es bipolar ¿sí? ABL ABL su nombre le dice lado izquierdo está mirando acá y que mira mira la cara alterolateral del ventrículo izquierdo igual que lo hace el D1 ¿sí? y ABF está mirando la cara diafragmática aquí estaría ABF miren que no es bipolar aquí estaría el punto cero y aquí estaría positivo y aquí estaría negativo entonces si yo registro todos los tres que están situados y lo acomodo al sistema triaxial que encontraría este este sería el sistema ¿qué? ¿triaxial? triaxial ¿cierto? donde estaría de uno de dos y de tres ahora como vemos estos mismos punticos acá pero sí agregándole a este sistema de derivaciones monopolares ¿sí? lo agregamos y lo sumamos y lo daría esto esto que está aquí ¿sí? vamos a trasladarlo a un sistema este sistema triaxial que veía lo vamos a sumar al sistema de derivaciones monopolares y entonces ya nos va a dividir este el sistema en doce porciones de treinta grados cada uno que se llama el sistema exaxial de BIL ¿cuál serían las derivaciones bipolares? de uno que está aquí ¿cierto? de uno de dos que estaría acá a más sesenta o menos ciento veinte de tres que estaría aquí entonces sumemos las derivaciones unipolares ¿dónde está ABM? aquí estaría ABF AABM ¿dónde estaría ABR? aquí ya el polo negativo estaría a menos treinta grados a más treinta grados y el polo positivo a menos ciento cincuenta porque está mirando por acá ¿de qué estaría ABL? ¿el polo positivo estaría cuánto? ¿a menos cuánto? menos treinta menos treinta grados y el polo negativo estaría a más ciento cincuenta y así por el estilo entonces yo junto todo esto y me da el sistema llamado exaxial de BIL donde hay seis derivaciones del plano frontal te miro de uno la cabeza o sea el polo positivo está a cuatro ¿a cuántos grados? cero grados polo negativo ciento ochenta grados más menos ciento ochenta grados ¿cierto? ahora menos B2 B2 estaría A más ciento grados el polo positivo ya más menos ciento veinte de aquí menos ciento veinte grados el polo negativo D3 D3 por acá más ciento veinte y aquí estaría menos sesenta el polo negativo ahí están las tres derivaciones bipolares ahora ABL bueno vamos pues ABR ABR estaría mirando acá polo positivo estaría en la cabeza o sea en ABR estaría a cuatro a menos ciento cincuenta y aquí estaría el polo negativo A más treinta grados si miro ABL estaría mirando acá o sea que la cabeza estaría A menos treinta grados y aquí estaría el polo negativo ¿sí? o sea la cola A más ciento cincuenta grados ¿y qué me queda? ABF ABF la cabeza o sea el polo positivo estaría A a noventa grados y aquí estaría A menos noventa ¿sí? muy bien muy importante estas seis derivaciones tienen su perpendicular cada una de ellas miremosla aquí ¿cuál sería la perpendicular de D1? ABF 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 ¿verdad? ABF entonces si miro aquí la perpendicular de D1 estaría situada aquí en ABF en este orden va D1 D2 D3 ABR ABL ABF entonces en este orden diría D1 ABF la perpendicular ¿cuál sería la perpendicular de D2? veremoslo aquí esto sería D2 ¿y cuál sería la perpendicular de D2? ABL ABL la perpendicular entonces si miramos aquí en este orden sería D2 ABL y D3 la perpendicular de D3 ¿sí? esto es D3 y la perpendicular sería esta que sería ¿cuál? ABR ABL mire la gráfica que lo bonita y este es el orden en que se colocan los selectores de D1 D3 ABR BLF mire D1 ABL D2 ABL y D3 ABR ¿muy bien o no? sí señor sí señor sí doctor ustedes dirán es para que muchísimo va a servir para interpretar todo eso y crear ejército ¿sí? entonces hasta ahí está bien claro ¿cierto? sí doctor sí doctor muy bien entonces le hago una preguntita como por aplicar a esa teoría el dipol ¿qué tal si yo tuviera miren aquí D1 una deflexión perdón no todavía no hay un momento esperemos más adelante ahora cojamos las derivaciones del plano por el plano transverso que serían las derivaciones precordiales ¿sí? también son derivaciones del plano frontal y son biplanares porque se desplazan de derecha a izquierda de izquierda a derecha y de atrás para adelante o adelante para atrás ¿sí? entonces aquí estamos mirando corazoncito en el plano ¿qué? horizontal estamos haciendo un corte exterior estamos mirando el corazoncito este sería el punto cero y aquí estarían estas derivaciones precordiales que estamos llamando el plano de soltaire ¿sí? D1 D2 D3 D4 D5 D6 ¿sí? entonces si hacemos un corte vemos acá un tan muy bonito real estaría situado el corazón entonces columna o sea esto es cara posterior esto es cara anterior esto es cara derecha esto es cara izquierda entonces vamos a colocar las derivaciones mirando el corazón a partir de un punto cero aquí entonces aquí estaría el vector B1 situado acá en este puntico B2 acá aquí estaría B3 B4 B5 B6 ¿vamos bien? ¿por ahora? sí doctor bueno entonces si trasladamos ese miramos el corazoncito acá estas serían las derivaciones del plano horizontal de B1 a B6 en este sentido entonces ¿cómo vamos a colocar esos electrodos que van a mirar las derivaciones precordiales? ya son muy distintas a los electrodos colocados en los miembros miembros ¿se acuerdan? rojo verde amarillo y ya rojo amarillo ¿sí? entonces aquí no aquí vamos a colocar las derivaciones situadas en este puntico B1 B2 B3 B4 B5 B6 y nos basamos con referencias anatómicas mire que este sería el esternón aquí estaría el borde esternal derecho aquí estaría el borde para esternal izquierdo ¿sí? ahí voy bien esternal ¿cierto? estamos mirando como de medio carita entonces nos basamos borde para esternal derecho borde para esternal izquierdo aquí estaría la clavícula y estaría aquí clavada la línea medio clavicular y aquí estaría la línea axilar anterior y la línea axilar media por eso la derivación B1 vamos a colocar una derivación en B1 lo colocamos en el cuarto espacio intercostal derecho sobre el borde para esternal en este puntico B2 estaría al frente o sea el cuarto espacio para esternal izquierdo ¿sí? el borde para esternal izquierdo B4 B4 estaría aquí se colocaría en la de bajito en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medio clavicular y B3 se coloca entre B1 entre B2 y B4 B5 estaría en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea axilar anterior y B6 lo cogeríamos igualmente en el quinto espacio sobre la línea axilar media es una manera muy importante de terminar lo primero es ubicar dónde está el cuarto espacio intercostal ¿sí? para ello vamos a ubicar el ángulo de Luis Luis que es una prominencia sobre la cual está el esternal ¿sí? el ángulo de Luis coincide con el segundo espacio intercostal desde entonces desde ahí ubicamos el cuarto espacio que sería este ángulo de Luis la prominencia que bajamos al cuarto espacio ¿sí? entonces ¿dónde vamos a colocarlo? B1 B1 ¿dónde lo vamos a colocar B1? cuarto espacio intercostal con línea para esternal derecho eso entonces vamos a colocarlo B4 antes que B3 perdón B1 B1 sobre cuarto espacio cuarto aquí estaría borde para esternal B2 el siguiente truco sería colocarlo en la derivación B4 antes que B3 ¿y cómo? localizamos entonces una línea maquinaria sobre la línea medio clavicular ¿cierto? habíamos dicho línea medio clavicular la colocamos en el quinto espacio B3 en medio B2 ¿sí? B4 B5 B6 en el mismo quinto espacio intercostal por la línea axilar anterior y la línea medio axilar así los colocamos ¿ok? ¿estamos bien? sí señor entonces ubicando ya esas esas derivaciones B1 B2 B3 B4 B5 B6 vamos a mirar las caras anatómicas en relación a estas derivaciones electrocardiográficas observen lo siguiente esto es como una imagen acá que está mostrando de frente como el corazoncito ¿sí? pero nos está dando una idea de lo que está diciendo voy a mirar la cara diafragmática ¿quién me mira la cara diafragmática del corazón? tres derivaciones ¿cuáles son? B2 D3 y ABF correcto voy a mirar aquí en este sentido la cara del septum del tabique interventricular del septum y la miramos en las derivaciones B1 y B2 y B2 si quiero mirar la cara anterior del corazón ¿sí? voy a mirarla con las derivaciones B3 y B4 ¿sí? y si voy a mirar la cara lateral del corazón voy a mirar D1 a BL y B5 y B6 D1 a BL está mirando la cara anterolateral ¿sí? o lateral alta que antiguamente llamábamos y B5 y B6 mira la cara hiperolateral o lateral baja así entonces estas son las caras anatómicas y estas son las derivaciones que la miran ¿quién mira la cara septal? B1 y B2 correcto la cara anterior B3 y B4 la cara hiperolateral o lateral baja B5 y B6 y la cara anterolateral o llamada antiguamente lateral alta D1 y ABL ¿y quién mira la cara diafragmática? D2, D3 y ABL ¡ah! que bueno entonces miremos un electrocardiograma con las dos derivaciones ¿sí? entonces ¿cuáles son las dos derivaciones? las primeras son las derivaciones ¿de qué plano? frontal frontal que son D1 D2 D3 bipolares ¿cierto? ABR ABL ABF en ese orden ¿cierto? ¿está muy bien? sí doctor y estas son las derivaciones del plano horizontal o transversal que va de B1 B2 B3 B4 B5 B6 muy bien muy bien pregunto ¿qué cara es esta? B1 B2 la cara central estoy mirando la cara central correcto B3 B4 ¿qué estoy mirando? la anterior B5 B6 inferolateral inferolateral o lateral baja D1 ABL anterolateral anterolateral o lateral alta y D2 D3 ABF ¿qué mira? diaprofí ahí empezaron muy bien eso así es que se mira una letra pues cuando uno va a mirar un electro siempre hay que mirar las caras la primera cosa con la mirar caras ¿dónde está mirando? ¿qué cara diaprofí ¿qué cara está mirando? anatómica ¿muy bien? doctor una pregunta sí entonces en el caso de ABR ella estaría mirando la cara lateral derecha del corazón lo que correspondería como a la aurícula derecha realmente sí está mirando la cara lateral derecha la cara basal derecha ¿sí? sí correcto está bien así es que mira ¿cierto? bueno acto seguido después ya ver cómo se colocaron las derivaciones vamos a ver cómo se forman las ondas ¿sí? las ondas de activación cardíaca ¿sí? y ustedes saben que hay unas ondas electrocardiográficas que van a depender de cómo se está despolarizando la aurícula los ventrículos ¿sí? entonces va a registrar unas ondas que ustedes van a ver aquí en el electrocardiográfico con esa secuencia entonces si uno mira acá hay unas ondas típicamente electrocardiográficas que vemos aquí una onda de defección positiva que aparece aquí llamada la onda P ¿sí? acá hay otra onda muy importante que es un complejo de ondas que llama el complejo QRS ahora aquí estaría una onda muy importante que sería la onda T y así se repetiría la onda P el complejo QRS y la onda T por ahora ¿sí? entonces la onda P que hay aquí ¿sí? que es esta que está aquí me está diciendo o me está hablando de la que llamada la onda de despolarización de las aurículas y donde se registra la despolarización de los ventrículos con el complejo QRS ¿sí? y esta onda que aparece aquí que la estoy nombrando en la onda T es una onda de repolarización de los ventrículos ¿sí? empecemos por lo más sencillo ondas despolarización auricular la onda despolarización vean aquí cómo se despolariza la aurícula ¿lo ven ahí muy bien? la gráfica cierto y observen en la imagen en la medida que se despolariza la aurícula ¿qué onda aparece? la onda P la onda P la onda P esa me está diciendo despolarización de las aurículas ¿sí? resulta que las aurículas ustedes miran aquí primero se despolariza de una manera distinta primero se despolariza ¿qué? la aurícula la aurícula derecha la aurícula derecha y luego se despolariza la aurícula la aurícula izquierda izquierda ¿correcto? quiere decir que hay dos vectores muy importantes ¿sí? un vector derecho y un vector izquierdo le llamamos AP ¿sí? vector AP vector de despolarización de la onda P derecho o izquierdo el primero es este que se polariza entonces el vector de despolarización de la aurícula derecha ¿sí? se desplaza como ustedes ven en el plano frontal hacia abajo ¿ve cómo se desplaza hacia abajo? hacia abajo ¿sí? y hacia digamoslo aquí en este sentido un poco hacia la izquierda si yo lo miran en el sentido transversal hacia adelante lo vamos a ver más adelante ¿sí? y este se despolarizaría ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? hacia la izquierda izquierda ¿correcto? entonces sumemos los dos dos vectores suma de dos vectores y nos da un solo vector o sea la resultante de estos dos vectores aurícula derecha aurícula izquierda nos da un solo vector que sería llamado el vector AP este vector en el plano frontal se desplaza ¿hacia dónde? ¿hacia la qué? hacia adelante hacia la izquierda y un poco hacia abajo ¿lo ven aquí? hacia abajo y hacia la izquierda que sería el vector AP entonces miro en el plano frontal este sería el vector de aurícula derecha este sería vector aurícula izquierda y este es el resultado de los dos vectores ¿lo ven aquí? vector AP ¿hacia dónde se desplazó el vector AP? hacia abajo ¿de acuerdo? ¿sí o no? sí señor y hacia la izquierda y hacia la izquierda ¿en el plano qué? frontal frontal y aquí estaría el vector AP que se desplaza hacia adelante y un poco hacia la qué? izquierda hacia la derecha no, hacia la izquierda recuerda que el corazón está póngase de frente ponemos el corazoncito frente entonces estaría desplazándose un poco hacia abajo y un poco hacia la izquierda esto en el plano horizontal o transversal ¿sí? ¿quedo claro? sí ¿el plano frontal sería el plano qué? ¿el plano frontal? ¿el plano qué? ¿el plano transversal? horizontal o transversal ¿correcto? ¿sí? entonces miremos el vector AP en el plano horizontal plano frontal ¿sí? miren ustedes que es un vector denme las características de este vector que ustedes ven aquí ¿es de gran magnitud o no? no como pequeñito ¿cierto? de pequeña magnitud y si lo miramos acá en el sentido aquí en este caso ¿para dónde se está desplazando? hacia abajo hacia abajo y hacia la izquierda eso entonces miremos el sistema en este sentido ¿sí? exact si hay mire que este vector se aleja ¿de qué de qué derivación? ¿está alejado? ¿de quién? de ABR miremos la teoría del dipolo acerquemos ABR teoría del dipolo este vector está desplazado en este sentido a partir del punto 0 ¿se alejó de quién? ABR y como se aleja de ABR entonces esta derivación ve que a todo momento se aleja de él o sea que va a generar una onda de deflexión ¿qué? negativa negativa de la onda P normalmente la da una onda P negativa en ABR ¿de acuerdo o no? sí doctor miren hacia dónde está dirigido se dirige más a ABL a D1 a D3 a ABF o a dónde a dónde se dirige a D2 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 entonces la deflexión es positiva en D2 y de hecho como se acerca más a él daría una onda P de mayor magnitud ¿lo ven aquí? magnitud o sea de mayor voltaje que las ondas E3 y ABF ¿de acuerdo o no? sí doctor y si miran ABL pues todavía podría dar algo de deflexión pero mire que en ABL la deflexión es muy ¿qué? pequeña lo mismo que en D1 o sea que la máxima amplitud la daríamos ¿en dónde? D2 en D2 sí entonces miremos ABR mire ABR que está mirando para acá ¿cierto? y que está viendo que se aleja este vector AP se aleja ¿sí? de la derivación ABL por tanto más nos va a dar según la teoría del dipolo pero aquí la teoría del dipolo nos está diciendo como se aleja de él daría una onda de deflexión negativa en cambio en D2 ve en todo momento acercarse a él por eso va a dar una onda de deflexión muy positiva ¿sí? comparándolo con D1 cualquiera de ellos todas dan una onda de deflexión positiva pero la máxima de deflexión estaría en D2 quiere decir que el vector AP se desplaza a más o menos cuántos grados 60 si yo tengo un electrocardiograma con todas las derivaciones exceptuando AVR del plano frontal positiva y es máxima en D1 ¿hacia dónde está dirigido ese vector? ¿a cuántos grados? ¿más 30? ¿no? ¿a cero? 30 y más 60 ¿a cuánto? más 60 a 60 grados ¿sí? entonces miremos aquí vean como lo ve la máxima amplitud está en dónde? en D2 D2 por tanto este vector está dirigido a ¿a cuánto? más 60 más 60 grados ahora depende de la posición del corazón nunca es constante el vector puede variar entre 45 60 grados 30 grados ¿sí? más o menos ¿sí? el promedio estaría 60 grados ¿sí? de hecho puede estar puede ser isodifásica en AVL o en D3 ¿sí? no necesariamente tiene que estar completamente positiva eso es lo normal ¿sí? el vector ahora miremos entonces acá en esta grada en el sistema hacia cómo se comportan estas ondas miremos la onda P en D3 y en AVL mire que tiene una pequeña onda de flexión positiva la onda P D3 y AVL incluso se puede hacer isodifásica miremos en AVR ¿cómo estaría la onda P? negativa negativa miremos en D2 en AVR miremos en AVR ¿es positiva? sí sí correcto y en D1 también es un poquito un poquito positiva pero ¿cuál tiene su máxima amplitud? en D2 en D2 entonces miremos un electrocargado en el plano frontal localizamos la onda P ¿sí? entonces miremos en AVR ¿cómo está? negativa 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 lo es la onda P lo ahorita onda P negativa listo en las demás mediaciones debe ser siempre ¿qué? positiva o isodifásica pero la máxima amplitud está en dónde? en D2 en D2 en D2 mire que en AVL es isodifásica y eso es normal lo mismo puede estar en D3 isodifásica aunque puede estar aquí un poquitico positiva pero la máxima amplitud está en D2 ¿eh? D2 D2 ¿qué decir que ese vector está dirigido ¿a cuántos grados? 60 a más 60 grados ¿sí? listo ahora ubiquemos esta misma onda P o sea el vector AP pero ya en el plano horizontal o sea con las derivaciones precordiales ¿sí? y observen algo algo muy interesante este vector AP está dirigido de tal manera que en B1 está mirando este vector perpendicular a este vector AP sería B1 ¿sí? B1 entonces como es perpendicular y siguiendo la teoría del dipolo como es perpendicular va a registrar una onda ¿qué? ¿positiva? iso-bifásica iso-bifásica o sea que tiene un modo positivo y un modo negativo ¿de igual que? amplitud amplitud entonces daría el electroexplorador B1 va a registrar una onda más menos más menos o sea primero es una onda de flexión positiva luego daría una onda de flexión negativa ¿sí? o sea que la derivación B1 en D1 el vector AP es perpendicular a él por eso según la teoría del dipolo va a registrar en B1 una onda iso-bifásica tipo más menos más menos porque son ondas iso de igual magnitud más primero modo positivo luego modo negativo ahí va bien sí doctor una pregunta qué pena entonces en esa o sea si nos ubicamos por ejemplo estamos en B1 si podría por favor regresar a la diapositiva anterior nos encontramos en B1 entonces listo analizamos la onda P entonces esa primera esa onda o sea si partimos esa onda iso-bifásica la primera onda que correspondería a esa deflexión positiva corresponde entonces a la despolarización de la aurícula derecha y la deflexión negativa a la aurícula izquierda no no necesariamente es que básicamente es una acuerden que no estamos hablando de la derecha y la izquierda esta vector AP es la suma de los dos vectores ¿se acuerdan? sí señor solo que primero ve llegarla y luego la ve alejarse por eso como la ve llegar primero la onda es positiva y luego negativa ¿sí? listo muchísimas gracias mire mire B1 un electrocanograma en una derivación B1 esto debería la onda AP mire esto ¿qué me está diciendo? que B1 es perpendicular perpendicular a este vector AP por tanto haría una onda más menos isodifásica esto es lo normal según la teoría del dipólogo de la pie la teoría del dipólogo me está diciendo que es perpendicular a él por tanto va a registrar una onda isodifásica ¿muy bien o no? entonces en B1 normalmente o usualmente es una onda ¿qué? isodifásica de poca amplitud en las demás derivaciones del plano horizontal o sea de B2 a B6 la onda P es positiva siempre positiva pero de pequeña amplitud ¿muy bien? ¿en B2 también podría ser isodifásica? fásica un poquito ¿no? no siempre es positivo ¿sí? entonces miremos estos son derivaciones del plano frontal esto es B1 acerquemos B1 B1 es una aproximación B1 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 discretamente positiva 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 ¿se lo vieron? sí doctor esto es lo normal conclución la espolarización auricular ¿sí? se refleja en un electrocardiograma con la onda G la onda P entonces analicemos la llamada onda P ¿qué es la onda P? el resultado de la despolarización de las aurículas aurículas ¿qué morfología tiene? usualmente es una morfología redondeada ¿sí? cuya duración máxima promedio duración porque ya estamos hablando de duración es entre 100 y 120 milisegundos entre 100 y 120 milisegundos significa entre 2.5 milímetros y 3 milímetros 3 milímetros ¿cuánto representaría la onda P? esta sería la onda P ¿sí? estas son líneas verticales finas finas ¿sí? entonces aquí sería 40 aquí sería 80 y aquí un poquitico menos ¿cuánto sería? aquí no hizo la onda P eso sería 40 80 y este pedacito aquí menos de menos de 40 sería 20 ¿cuánto duraría esta onda? 100 milisegundos 100 milisegundos ¿sí? o sea que el promedio está entre 100 y 120 máximo ¿sí? y la amplitud máxima la amplitud de la de arriba máxima es de 2.5 milímetros ¿sí? ahorita miramos y practicamos miramos y calculamos bien todo en otro electro programa entonces la onda P es prácticamente positiva en todas las derivaciones ¿es cierto? ¿sí? no señor excepto en dónde añado R y en B1 que es negativa ¿cierto? y en B1 que sería isoifásica más o menos recuerda que también puede ser isoifásica ¿dónde? en D3 y A1 en D3 A1 ¿sí? según la dirección entonces miremos este lento muy bien ¿dónde es negativa? en ABR ok ahora miremos derivaciones del plano frontal aquí positiva positiva en D2 positiva aquí en ABL es isoifásica en D3 positiva ¿cuál tiene la máxima amplitud? al parecer D2 D2 o sea que el vector apesta dirigida a 60 grados ahora miremos B1 ¿cómo la ven en B1? isoifásica isoifásica menos de poco mire aquí en B2 en B3 en B4 en B5 tiende a ser un poco ¿qué? tiende a ser ¿qué? positivo esto es lo normal ¿muy bien? ¿estoy bien o no? sí doctor esa era la onda P que refleja la despolarización de las aurículas resulta que también las aurículas se repolarizan y esto sería en teoría la onda P negativa de repolarización auricular pero resulta que la repolarización de la onda P que es la onda T auricular queda eclipsada por la despolarización de los ventrículos por el complejo QRS por eso es que nunca nunca uno ve en condiciones usuales normales la repolarización auricular entonces pregunto ¿la repolarización auricular tiene expresión electrocardiográfica? no doctor no ¿por qué? porque queda eclipsada por el complejo ¿qué? QRS despolarización ventricular eso en la aurícula pero resulta que el sistema eléctrico continúa ya se despolarizó las aurículas y viene la la conducción ¿hacia dónde? hacia el nodo auricular y por por aquí todo el sistema de Gis por KING ¿sí? ¿tienen expresión electrocardiográfica la despolarización del modo AB y el sistema de Gis por KING respuesta no el electrocardiograma no tiene expresión no expresa la despolarización del no AB ni el sistema Gis por KING ¿por qué? porque este este ese sistema de conducción que se ve a través de todo este segmento que hay aquí segmento PR PR que vaya aquí acá siempre es isoeléctrico ¿lo ven aquí? isoeléctrico ¿muy bien o no? sí señor para eso tendría que hacer otro estudio que se llama un isiograma distinto a un electrocardiograma esto sería el electrocardiograma que sería cristal la onda P de despolarización de la aurícula derecha aurícula izquierda y este sería el segmento que acabo de nombrar ahora el segmento ¿qué? PR PR que mire que siempre es ¿qué? isoeléctrico isoeléctrico tenía que hacer un isiograma que es un estudio electrofisiológico distinto donde sí se podría registrar la despolarización ¿sí? del nodo AB y el sistema Gis por K onda H ¿sí? pero no un electro siempre está mostrando el sexo onda P segmento P R o PQ y aquí estaría el complejo de manera que en un electrocariograma no se registra la despolarización del nodo AB ¿sí? ni del sistema Gis por K ¿está claro? ¿muy bien o no? si doctor si doctor pero como el impulso sigue recuerden que pasa de las aurículas si hay un tiempo de conducción de los impulsos del nodo AB a todo el sistema Gis por K y esto se va a registrar por este segmento PR que es un tiempo que va a demorarse o sea restargarse la conducción para eso hablamos de el tiempo del segmento PR en promedio el nodo AB ¿sí? el nodo AB tiene un impulso eléctrico que se restarta entre 50 y 100 milisegundos ¿sí? y luego pasa al sistema Gis por K que siempre dice su eléctrico por ahí unos 40 50 milisegundos doctor el segmento ¿el segmento PR es el mismo PQ? dependiendo de lo que está viendo uno sí porque puede ser una onda R o Q es PQ en este caso por ejemplo es segmento ¿cómo llamaría este segmento? P Q porque hay una pequeña onda de deflexión negativa pero uno lo llama PR usualmente entonces vamos a ver este que es el llamado intervalo PR vean PR o llamado PQ dependiendo si la onda aquí primera onda es de deflexión negativa se llamaría Q pero si no es negativa sino que aparece así si de esta onda chiquitica sería R se llamaría segmento PR que es lo que llaman pero antes de ver el segmento PR veamos el intervalo PR o PQ también entonces ¿qué es el intervalo PR? va a representar el retraso que sobre el estímulo que vienen las aurículas por acá a su paso por el nodo AB y por todo el sistema de ramas X o K que era lo que hemos expresado aquí va desde la onda P hasta el inicio de la onda ¿qué? de la onda Q o si no hay onda Q DR lo llama intervalo PQ o PR ¿cuánto dura normalmente este intervalo? entre 120 y 200 milisegundos o sea entre 3 a 5 milímetros en esa tira electrocardiográfica y que incluye la onda P y el segmento PR eso es el intervalo PR entonces esto que hay que hay un electrocardiograma aquí estamos registrando la onda P y esta 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 línea isoeléctrica que sería cuál segmento ¿qué? PR ¿cuánto dura promedio este intervalo PR entre 120 y 200 milisegundos? ¿sí? acuerden que entre este intervalo terminada la onda P está el segmento PR ¿para qué? segmento PR dura más o menos unos 100 milisegundos ¿sí? ¿ok? ¿qué está presentando el segmento PR? pues la despolarización del nodo B el sistema Gis por Kinge está mostrando por aquí que esta despolarización de ellos que no se registra electrocardiográficamente porque es una línea siempre isoeléctrica ¿sí? entonces ¿qué mide el intervalo PR? la distancia recorrida desde su origen del nodo sinusal que sería el inicio acá de la onda P despolarización auricular por todo el sistema de conducción ¿sí? de las aurículas hasta el sistema Gis por Kinge ¿sí? miremoslo ¿ok? es un electrocardiográfico el electrocardiográfico estamos mirando la onda es la derivación de uno del plano frontal y V1 mire aquí que es isodifásica este término entonces ¿qué está mostrando? aquí estamos viendo el impulso que veamos de la aurícula al nodo AB hasta los ventrículos entonces ¿cómo estaría presentado aquí? miremos todo esto que va desde acá inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R que es esta sería el intervalo PR ¿sí? todo esto ¿muy bien o no? sí intervalo PR PR ¿sí? PR ¿y esto que está en medio de estos dos en azulito ¿cómo se llamaría? segmento PR segmento PR ¿sí? muy bien entonces esto es el intervalo PR ¿cuánto dura? resumemos aquí estarían 40 80 100 ¿sí? 160 milisegundos ¿normal o no? sí señor porque normalmente ¿cuánto? ¿entre cuánto? 120 200 120 200 pero yo podría encontrar un intervalo PR corto velo aquí me recortico que dura menos de cuánto? 100 milisegundos aquí por ejemplo 90 milisegundos vea 40 80 y un pedacito más 90 milisegundos es un intervalo PR corto y aquí veríamos el intervalo PR prolongado vea lo largo que se va 40 aquí vea aquí hay 5 espacios sería 200 más 80 280 más otro por acá 320 320 ¿se pasó de cuánto? de 200 ¿de cuánto se pasó? de 200 de 200 milisegundos lo que llamamos un intervalo PR prolongado más adelante vamos a ver que los intervalos PR prolongados se asocian a bloqueos auriculo-ventriculares ¿sí? bloqueos auriculo-ventriculares si hay un bloqueo auriculo-ventricular este se prolonga a expensas de qué parte de este intervalo PR del segmento PR ajá porque es donde está la alteración a nivel del nodo AB por ejemplo ¿sí? entonces hay un retraso fisiológico en cambio este es un intervalo PR corta lo vemos en muchas patologías por ejemplo síndrome de pre-excitación ¿sí? una conducción AB acelerada donde el intervalo del segmento PR es muy pequeño ¿sí? muy bien sí doctor entonces ya tenemos la onda P el segmento PR intervalo PR ahora vamos a ver cómo se forma este complejo QRS ya habíamos dicho que el complejo QRS que estamos señalando aquí está representando la despolarización ¿de quién? de los ventrículos de los ventrículos y viene la onda de despolarización aquí cojamos la primera antes de que aparezca ya auricular viene la conducción y viene a empezar a la despolarización de los ventrículos miren que se está formando ya el complejo primero se despolariza este segmento luego se despolarizan los ventrículos ¿lo ves? acá está formando el complejo QRS primero se despolariza el tabique luego se despolarizan los ventrículos etcétera entonces la activación de los ventrículos ocurre en forma simultánea ¿sí? simultánea y son representados por unos vectores vectores que van a formar el llamado complejo QRS ¿sí? igual que con los vectores de despolarización auricular también aquí hay múltiples vectores vectores de despolarización que ocurren simultáneamente ¿sí? básicamente son tres vectores que se expresan en un electrocarreglado el primer vector llamado vector 1 septal porque lo primero que se despolariza es el septor interventricular luego se despolariza la pared libre del ventrículo izquierdo aunque también se despolariza la pared del ventrículo derecho el ventrículo izquierdo puede ser más gruesito y de mayor vector por eso se expresa así y vector 3 sería el vector de las masas paracentales altas tengo tres vectores de despolarización auricular el primer vector que es este ¿cómo se llamaría? septal este sería el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y este el tercero sería el tercer vector el vector de las masas paracentales altas este ¿si? entonces cojamos acá en el plano frontal y en el plano horizontal porque hay tres vectores entonces mire que el vector uno es un vector de poca magnitud en el plano frontal y aquí estaría en el plano horizontal ¿hacia dónde se desplaza este vector uno? hacia abajo y hacia la derecha hacia abajo y hacia la derecha y hacia la derecha es un vector de gran o de pequeña magnitud de pequeña magnitud eso y en el plano horizontal se desplaza a la derecha y hacia adelante vector 2 es un vector de gran gran magnitud eso se desplaza en el plano frontal hacia la izquierda y hacia abajo y hacia atrás en el plano horizontal el vector 3 que también es de poca magnitud se desplaza en el plano frontal hacia la derecha hacia arriba y hacia adelante vamos al primer vector vector septal que es este este es el centro interventricular y este vector septal comienza en el lado izquierdo del tabique interventricular de la derecha quiere decir que el vector septal depende de la rama izquierda de las tejís hoy bien o no lo primero que se despolariza hoy bien o no ahí está la rama izquierda es el fascículo anterior o superior de la rama izquierda entonces el vector septal depende de la rama izquierda de las tejís lo primero que se despolariza ¿sí? ¿voy bien o no? Sí doctor Sí doctor supongamos en teoría que yo tengo un bloqueo de la rama izquierda por alguna razón se bloqueó la rama izquierda y como se bloqueó la rama izquierda ¿habría vector uno? No Entonces habría ausencia del vector septal eso lo vamos a ver cuando veamos bloqueos de rama izquierda ¿sí? Entonces recuerde que el vector vector septal es primero izquierdo luego derecho entonces la activación de la masa de la izquierda se orienta ¿hacia dónde? Pues se va a orientar hacia la derecha hacia adelante hacia abajo y la otra es la activación de la masa septal derecha que es seguido acto seguido que se desplaza en sentido contrario hacia la izquierda hacia atrás hacia arriba pero la suma de todos ellos donde un solo vector que es este que se originó ¿dónde? en la rama izquierda ¿para dónde se dirige? hacia abajo y hacia la derecha eso hacia la derecha hacia abajo y hacia delante ¿sí? muy bien entonces cojamos como es el primer vector y es un vector pequeñito partimos del punto cero en el plano frontal entonces se dirige hacia la derecha y un poco hacia abajo de pequeña magnitud entonces miren cómo está cómo está proyectado este gran vector perdón este pequeño vector que es el vector central ¿sí? entonces en ABR en ABR miren que este es ABR ¿sí? entonces en ABR el vector uno apunta ligeras segmentas hacia el vector explorador porque va por tanto va a originar una onda pequeñita que es esta verdecita que ustedes ven aquí de deflexión positiva en ABR ¿sí? esperamos aquí en ABR una pequeña onda de deflexión positiva ahora si lo miramos en D3 D3 ¿se dirige un poco para la derivación D3 o no? sí señor ¿sí? ¿sí? daría una onda pequeña de deflexión positiva pero miremos en ABL en ABL allá ¿cómo estaría? ¿se aleja o se acerca? se aleja se aleja lo mismo ocurriría en D1 por tanto en D1 y en ABL el electrodo explorador se aleja de este vector de uno por eso habría una onda de deflexión negativa que es lo que llamaríamos una onda Q de pequeña magnitud menos de 5 milímetros una onda Q minúscula de menor voltaje mientras que en D3 por ejemplo ¿sí? o en derivaciones de cara diafragmática daría una pequeña onda de deflexión positiva que daría la onda R pequeña porque apunta hacia estas direcciones ¿sí? entonces en el plano frontal el vector 1 daría en derivaciones de cara diafragmática que daría estas ondas R pequeñitas ¿las ven? porque se acerca él por ejemplo ¿cierto? sí señor en cambio en las derivaciones D1 y ABL se aleja se aleja entonces daría una onda de deflexión negativa que sería la onda ¿qué? Q Q Q minúscula ¿sí? entonces ABR D2 D3 y ABF ondas R minúsculas R minúsculas muy bien si doctor ahora si miro este vector septal en el plano horizontal ¿qué voy a ver? esto es D1 viene aquí D1 en D1 este es el vector 1 ¿sí? septal vemos derivaciones B1 y B2 ¿qué vemos aquí de estas derivaciones B1 y B2? ¿se aleja o se acerca? se acerca se acerca por tanto en las derivaciones precordiales derechas B1 y B2 B1 y B2 el vector 1 que es un vector pequeñito apunta hacia estos electrodos exploradores de la cara septal por tanto va a producir una pequeña onda de deflexión positiva que sería la onda R minúscula normal en cambio hacia allá estarían las derivaciones B5 y B6 B5 y B6 y entonces el vector 1 ¿se aleja o se acerca de B5 y B6? se aleja se aleja entonces si se aleja ¿sí? se produce una onda de deflexión ¿qué? negativa negativa por tanto en B1 en B5 B6 igual que ocurrió en el plano horizontal en el plano frontal mira aquí el vector B1 va a dar una onda de deflexión negativa ¿lo ven? el D1 ABL B5 y E6 darían unas ondas Q minúsculas que son responsables de este vector septal muy bien ¿voy bien o no? sí doctor ¿quién es responsable de la onda de R minúscula de B1 B2 el vector ¿qué? uno ¿qué vector? septal claro eso ahora piensen volvamos hacia atrás que había comentado piensen en un bloqueo de rama izquierda en el bloqueo de rama izquierda hay ausencia del vector septal ¿de acuerdo o no? sí doctor si hay un bloqueo de rama izquierda ¿habría onda R en B1 B2? no señor no señor no doctor ¿habría onda Q minúscula en B5 B6 D1 ABL? no señor por ahí es que nos vamos a aproximar algún día a eso conclusión la activación de la pared septal o sea del vector septal es responsable de la onda Q en las derivaciones del ventrículo izquierdo o sea D1 ABL B5 B6 ve aquí D1 ABL B5 B6 y de las ondas R minúscula de las derivaciones del ventrículo derecho o sea B1 B2 ¿estoy bien? sí doctor sí es para pedirle un favor ¿será que se nos podría dar por favor cinco minutos para tomarnos un café? sí pero le pido un favor termino este y ya lo hacemos ¿sí? listo bueno señor bueno entonces miremos el vector es un electrocardiograma normal ¿qué derivaciones son estas? D1 y ABL ¿qué caras anatómicas hay aquí? D1 y ABL ¿qué cara es esta? lateral alta o anterolateral y B5 y B5 es 6 y B5 es 6 hiperolateral hiperolateral listo ¿hay onda Q en D1 en ABL? sí es una onda Q minúscula ¿por qué es minúscula? porque mide menos de cuánto? 5 milímetros de amplitud 5 menos de 5 entonces es una onda Q lo mismo que acá por acá sino haría una onda Q en B6 y en B1 o B2 mire pero todo en B1 ¿qué ven aquí? una onda R minúscula mire que acá hay una onda P isodifásica y seguiría una onda R de flexión positiva muy pequeñita y la onda R es normal esto es ocasionada por el vector 1 ¿sí? listo bueno descansamos unos 12 minuticos 15 minuticos y volvemos a eso a terminar listo doctor muchas gracias gracias doctor remorita gracias gracias Gracias. 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 ¿No me escuchan? Sí doctor. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo va el tema? Bien, doctor. Los mismos que hablan, pero en el rato, por supuesto. Vector 2. El vector de la pared libre del veintidumbre izquierdo. Bueno, aquí para notar lo siguiente. El tercio inferior del tabique interventricular y la activación del pared libre de ambos ventrículos se realizan en forma simultánea. Resulta que este vector 2 es la fuerza principal del complejo QRS. Es un vector de gran magnitud, sobre todo por la despolarización del ventrículo izquierdo. ¿Cierto? ¿Sí? Ustedes han notado que yo hablo del vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y no he hablado del vector de despolarización del ventrículo derecho. ¿Por qué? Básicamente porque el espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho. De manera que los dos vectores sumados dan la sumatoria de que el vector de la pared libre es mucho mayor. Es decir, el vector de la pared libre del ventrículo derecho es más cara la magnitud del vector del ventrículo derecho. Pero básicamente son los mismos. Entonces, el vector de la pared libre del ventrículo derecho es un vector de gran magnitud que en el plano frontal se dirige hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda. Hacia la... Un poco hacia abajo. Y hacia atrás. ¿Sí? Entonces, miramos en el plano frontal este vector 2, que es de gran magnitud, y vemos, por ejemplo, en AVR, que es un vector que se aleja, ¿sí? Por eso daría una onda S mayúscula, ¿sí? Recuerden que 1 fue el vector 1, el vector septal. Este vector 2, que está anotado aquí en esta grafiquita, 2, daría una onda S, ¿sí? Y como en las derivaciones del plano frontal, en las derivaciones de la cara diafragmática, este vector siempre se aproxima. Entonces, se suma el vector 1 y daría una onda, sumado al vector 1, una onda R, R, R. Lo mismo quedaría en las derivaciones de un AVL. Acuérdense que aquí hubo un vector, una onda Q, dado por el vector septal, y haría una onda de flexión positiva, porque se acerca hacia él, menos en AVL, pero es una onda de flexión positiva. ¿Sí? El ventrículo izquierdo se aleja de derivación, por eso daría una onda S, ¿sí? Esto daría K, ¿cierto? Y entonces, en D2, por ejemplo, en D1 y en AVL, ¿sí? El vector se acerca a este vector explorador, dando lugar a una onda de flexión positiva, ondas de flexión positiva de aquí, sumados a ese vector, a ese vector que habíamos nombrado nos ahorita, ¿no? En B1 y E2, en las derivaciones de O, D3, ABF, ¿sí? Entonces, miremos aquí en el plano frontal este vector, ¿sí? En AVR, ¿cómo sería? Nos daría una onda, ¿qué? Negativa. Eso. Y en las derivaciones siguientes, las demás derivaciones de plano frontal, daría una onda de flexión positiva de aquí. En D3, en ABF, en D2, sumados al vector central, a una onda de flexión positiva, lo mismo que acá, daría una onda de flexión positiva, recuerden que el vector 1, daría una onda de flexión negativa, que sería la U. Entonces, sería aquí QR, QR, y aquí sería R, R, R. Estas ondas R, la carga diaphthalmática, sería la suma de los dos vectores, 1 y 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora bien, en D2, la onda de R es máxima porque es más paralela a dicha derivación. Ya se acerca con mayor razón, en D2. Miremos en esta gráfica estas derivaciones. A ver, miremos en AVR. Miremos en AVR. AVR. ¿Cómo sería? En AVR, recuerde que la onda P es qué? Negativa. Negativa. La onda, y aquí haría una pequeña onda R, R, pequeña, y una onda qué? S. S profunda. Vea, una S mayúscula. ¿Sí? Que sería producto de el vector 2 de la pared libre del vectrículo izquierdo. ¿Sí? Ahora, miremos en las demás derivaciones. D1, D2, D3, ABL, ABF. Mire, ondas qué? Ya, quedaría en teoría una onda Q, R, aquí haría R, 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 R. Todo esto es producto de este vector, ¿sí? La pared libre del vectrículo izquierdo. Ahora, en el plano. Sí. Qué pena. Es que me confundí. O sea, usted nos habló de la derivación AVR, ¿cierto? Ahí en ese mismo electro, usted nos mencionó que, listo, que la deflexión, o sea, la primera partecita, es una onda Q minúscula, ¿sí? En la parte septal, o sea, no es que le esté mezclando los temas. No, daría una onda R pequeñita, podría ser R pequeñita, ¿sí? Una onda pequeña. Ah, listo. Y entonces, es que me confundí en la parte de la onda S. O sea, esa primera onda de la profunda. S profunda es dada principalmente por el vector, por el vector 2 de la pared del vectrículo izquierdo, ¿sí? En AVR, ¿sí? Por eso, cuando vayamos a sumar finalmente todas, se da cuenta que en AVR, en AVR, que estas ondas pueden ser RS, miren, una onda RS, o incluso QRS. Después vamos a ver cómo se forma, ¿sí? Eso depende de la proyección del corazón. Ahora, en el plano frontal, ¿sí? B1, B2, ¿sí? B1, B2. Acuérdense, B, estaba hablando del vector 2. Entonces, ¿cómo es el vector 2? ¿Se acerca o se aleja de B1, B2? Se aleja. Se aleja. Se aleja. Entonces, según la teoría del dipolo, entonces, después de esta onda R, que está dada por el vector 1, ¿cómo se aleja? ¿Andaría una onda qué? De negativa. Una onda de S, S mayúscula. ¿Por qué se dice S mayúscula? Porque mide más de cuánto. Cinco milímetros. Cinco milímetros de amplitud, ¿cierto? Y acá, en B5 es el que veríamos. ¿Se acerca o se aleja? se acerca entonces daría una onda de deflexión muy positiva que después del complejo QR daría una onda ¿qué? R ¿qué? mayúscula correcto R mayúscula conclusión, así como hablamos del vector 1 entonces la activación de la pared libre, el ventrículo izquierdo es responsable de la onda R mayúscula en derivaciones del plano del ventrículo izquierdo en D1 ABL, ¿sí? B5, B6 y una onda S mayúscula en derivaciones B1, B2 e incluso responsable de la onda R, R ¿sí? de las derivaciones de la cara diafragmática y de la onda S profunda en R, en AVR eso es todo entonces miremos aquí ya habíamos visto en B1 ahora, miremos D1 a BL mire la onda después de la onda Q ¿qué sigue? la onda R la onda R vea, la onda R este es responsable del vector de la pared libre del ventrículo izquierdo ¿sí? D1 a BL y en B5, B6 mire después de esa onda Q que podría o no aparecer la onda R esta onda R mayúscula porque mide más de 5 milímetros de amplitud se llama la onda R mayúscula ¿sí? R mayúscula aparece por el vector 2 de la pared libre del ventrículo izquierdo ahora miremos en B1, B2 sobre todo D1 aquí en el ejemplo acuerden que hay una onda R R minúscula ese es por el vector ¿qué? D1 y una onda S mayúscula que sería por el vector 2 2 ¿sí? y si miramos en D2 ¿sí? miremos una onda R R ¿sí? aquí ya no importa en este momento ese porque digamos cómo está la la proyección del corazón pero ese es lo que yo quería ahora queda el vector 3 el vector de las masas paracetales altas que son las últimas partes de la masa vestricular que se despolariza ¿sí? ¿ok? son las últimas partecitas es un vector de pequeña magnitud mire cómo se desplaza del plano frontal ¿sí? se desplazan ¿hacia dónde? hacia la derecha y hacia arriba eso y hacia derecha y un poquitico hacia adelante ¿sí? entonces este es el vector 3 vector 3 vector chiquitico chiquitico que desplaza para acá ¿sí? para este lado ¿ok? entonces ¿cómo se desplaza para este lado? mira a B R ¿sí o no? sí señor sí ya lo es rojito este es el rojito este es el vector se desplaza pero es un vector de pequeña magnitud entonces después de esa onda S mayúscula aparecería luego una onda R pequeñita ¿lo vieron? R pequeña entonces ¿qué estamos viendo aquí? un complejo QRS ¿cuál es la morfología de este complejo QRS? ¿cómo lo llamaríamos? R ¿R qué? minúscula S mayúscula mayúscula otra onda R que le llamamos R prima entonces sería una R S mayúscula R minúscula prima con una comita adelante pues esta que le llamamos prima ¿sí? ok bueno ¿cómo es este vector? este rojito que hay aquí rojito rojito entonces ¿qué vemos acá? en D2 veremos aquí en D2 ¿se aleja o se acerca? se aleja entonces mire acuérdense que aquí está clarito B1 B2 ¿y cómo se aleja? daría una onda de objección ¿qué? negativa negativa sería una S ¿qué? minúscula lo mismo que acá S minúscula S minúscula entonces en el complejo en las derivaciones de la cara diafragmática según esta proyección este vector daría un complejo R mayúscula S minúscula R mayúscula S minúscula y acá en D1 B2 también se aleja se acerca un poquito perdón como este vector está aquí se aleja un poquitico de ella porque aquí está D1 como el vector se inició aquí mire se alejó de D1 se alejó daría una onda de objección negativa daría una onda Q R mayúscula S minúscula lo mismo acá Q R mayúscula Q pequeña minúscula R mayúscula S minúscula aquí en ABR ABR R minúscula S mayúscula y este que sería el vector 3 R prima y en aquí en D2 o sea como se aleja de él sería R porque R sería la suma de vector 1 vector 2 y una S minúscula que sería el vector 3 ¿sí? ¿estoy bien? ahora en el plano horizontal el vector 3 mire aquí el vector 3 ¿sí? este se acerca un poquitico a estos electros exploradores ¿sí? por lo que se suma perdón se aleja ¿sí? por lo que se suma a la onda S negativa a la onda S mayúscula el B1 B2 sería una onda R S mayúscula R S y aquí sería el vector 3 que se aleja de este B5 B6 daría una onda S minúscula entonces aquí sería Q R S minúscula puede ser R Q R o R S minúscula cual que es B2 ¿sí? conclusión el vector 3 es responsable de la onda S minúscula S minúscula en D1 ABL B5 B6 ¿sí? y de la onda S mayúscula en derivaciones de B1 B2 o sea derivaciones del ventrículo derecho sumado todo esto entonces que vemos por ejemplo este complejo en AVR producto de esta suma de tres vectores ¿cómo sería el complejo en AVR? R minúscula S mayúscula y R prima y en D1 ABL Q minúscula U minúscula R mayúscula y S minúscula y en cara diafragmática ¿verdad aquí? R mayúscula y S minúscula ¿siempre es así en todo eléctrico? no eso depende de la proyección de cada vector ¿sí? pero esto es en promedio en un corazón que está situado en posición intermedia que llamamos nosotros este es el asumatorio de estos tres vectores el vector 1 verdecito 2 vector 2 el vector 2 de la pared libre que está en azulito y este en rojito que sería el vector 3 la suma de todos estos vectores estaría en el plano horizontal esta división ¿sí? y en el plano horizontal sería entre la imagen sería R S R ¿por qué? por el vector ¿qué? 1 y S mayúscula por la suma de quién el 2 y el 3 1 correcto y en B5 B6 B5 B6 sería Q minúscula R mayúscula S minúscula ¿sí? muy bien ahora yo nunca les he nombrado B3 y B4 por ahora no B3 y B4 es lo que llamamos plano de transición o morfología del complejo de transición que daría una imagen R mayúscula S mayúscula promedio esto es lo que daríamos en B3 y B4 sobre todo B3 complejo de transición sumado a todo esto entonces mirando las caras anatómicas del corazón veamos a ver cuál es la morfología usual en un paciente con posición intermedia lo usual es ver en las derivaciones del ventrículo derecho ¿sí? que se llama la cara aceptar vería la imagen de morfología R minúscula S mayúscula esa es la morfología del ventrículo derecho usualmente lo más común en la cara anterior B3 y B4 vemos el complejo de transición que es R mayúscula S mayúscula en la cara inferolateral y anterolateral en las caras laterales veríamos imagen de ventrículo izquierdo ¿cuál es la imagen de ventrículo izquierdo? U minúscula R mayúscula S minúscula y en la cara diafragmática como veíamos ahora o inferior veríamos las imágenes R mayúscula S minúscula ¿está bien? ¿siempre es así? no depende de cómo esté orientado los vectores pero esto es lo más usual entonces como ya vimos los vectores de despolarización del ventrículo izquierdo pues veamos un momentico los llamados complejos QRS ¿sí? ¿qué es el complejo QRS? el conjunto de estas ondas que representan la despolarización ventricular o sea el conjunto de los tres vectores de despolarización ventricular ¿cuánto mide usualmente un complejo QRS? entre 60 y 120 milisegundos eso es lo que dura un complejo QRS en promedio ¿sí? y esta es la imagen usual que veríamos en derivaciones del plano frontal el complejo QRS ¿cuál sería este B1 B2? R minúscula S mayúscula R minúscula S mayúscula este que hay aquí ¿cómo lo llamaríamos? ¿complejo de qué? de transición transición que es R mayúscula S mayúscula y aquí estaría imagen de ventrículo izquierdo sobre todo en B5 de B6 aunque también puede aparecer en B4 Q minúscula R mayúscula S ¿qué? minúscula minúscula entonces vemos todas estas morfologías del complejo del complejo QRS veamos a ver señalemos algunas R minúscula S mayúscula es la imagen típica de quién? B1 B2 B1 ¿el ventrículo qué? derecho derecho R minúscula S mayúscula o sea B1 B2 en B5 B6 ¿qué veríamos? lo típico R mayúscula R mayúscula S minúscula no en B5 es lo típico Q minúscula R mayúscula R mayúscula S minúscula S minúscula eso sería lo típico ¿cierto? aunque uno puede ver en B5 S R S esto R mayúscula es lo mismo que en imágenes de cara inferior y R S mayúscula sería imágenes de qué de qué cara ¿cómo llamaría este complejo? ¿de transición B3B4? de transición eso B3B4 pero mire todo esto que pueden aparecer diferentes formas por ejemplo en aquí en AVR mire en AVR mire esta en AVR ¿cuál es la condición AVR? ahorita en el ejemplo R R S mayúscula S R minúscula y R prima ¿sí? entonces cuando uno mira ve las caritas se está mirando por ejemplo en cara inferior mire R mayúscula S minúscula de 2 de transa BF en AVR puede ser RS R minúscula S mayúscula R prima o puede ser una imagen de Q o R vean así también puede ser en B1 B2 ¿qué es lo típico? R minúscula S mayúscula S mayúscula en B3 B4 R mayúscula S mayúscula ¿esto se llama complejo de qué? transición transición y en B5 B6 D1 ABL Q minúscula R mayúscula S minúscula ¿esta imagen de qué ventrículo? derecha ¿y estas son imágenes de ventrículo? izquierda 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 ¿sí? miremos este leto miremos por dónde quieren empezar cara ¿cierto? ¿o no? ¿cierto? entonces miremos en B1 B2 B1 V1 V2 miremos ¿qué ven aquí? R minúscula R minúscula S S mayúscula y una ¿normal? ¿normal? sí ¿cierto? listo ahora veamos imágenes de ventrículo izquierdo o sea D1 ABL y B5 B6 acá hay una Q Q pequeñita pero la hay ¿lo ven? es Q R y mire que hay Q R y de pronto no hay una onda S entonces no necesariamente Q R S puede ser Q R ¿verdad? Q R aquí puede ser Q R y acá muy discretamente una onda R pequeñita eso varía mucho ¿sí? vemos todo esto vea Q R vea lo que yo acá una onda R vea Q R Q R ¿sí? R S vea en B3 vea complejo de transición R minúscula S mayúscula y así por el estilo ¿sí? listo ¿tiene que ser exactamente todo así? no esto puede variar depende de la posición del corazón depende de nuestro factor ¿sí? pero esto es lo usual y estoy nombrando lo normal lo más usual ¿me entendieron lo que estoy diciendo ¿cierto? sí señor sí doctor sí doctor después de la despolarización ¿qué sigue? ¿la repolarización? de los ventrículos ¿cierto? pues una vez se despolariza el acto seguido es la repolarización entonces mire que la despolarización empieza con el complejo QRS ¿cierto? pero después de que se forma el complejo QRS que está aquí mire lo que aparece aquí esta onda aquí segmento que se llama segmento ST T y la onda que aparece aquí que se está formando que es la onda ¿qué? T entonces la repolarización ¿sí? se expresa por esto ya segmento ST y la onda T mientras que la despolarización se expresa por el complejo QRS después de la despolarización viene la manifestación electrocardiográfica de la repolarización que sería la suma de dos cosas segmento ST y la onda T ¿sí? ¿por qué? aquí no tenemos que ver entonces la repolarización está representada por dos dos cosas interesantes ¿por el segmento qué? ST ST ¿y la onda? T todo así de fácil ¿sí? entonces ¿qué es el segmento ST? es una parte de la repolarización ¿sí? ok si ustedes miran aquí es el segmento ST usualmente es isoeléctrico igual que el segmento ¿qué? R R normalmente es isoeléctrico es horizontal ¿sí? eso es lo usual ¿y va de dónde? va desde desde el final del complejo QRS que es este puntico que aparece aquí hasta el comienzo de la onda T eso es lo que llamamos segmento ST ¿sí? ese punto de unión entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T se llama punto J ojo con este punto J a eso le digo no vayan a confundir punto J con onda J esto se llama punto J ¿sí? resulta que el punto J que está aquí en este puntico aquí inicio acá sirve para identificar cuando un segmento ST tiene un supra desnivel o un infra desnivel con respecto a la línea isoeléctrica ¿dónde debería estar el punto J? acá ¿lo ven? el punto J debería estar aquí en este puntico miren la línea roja entre puntiaditas aquí debería estar aquí miren que está elevado ¿lo ven en el punto J elevado? ¡fuck! ahí estaría el punto J elevado ¿lo ven ahí? estoy señalando cierto cierto a eso le llamo supra desnivel y el supra desnivel de segmento ST está definido según el punto J y aquí hay un infra desnivel porque aquí estaría la línea isoeléctrica o sea que el punto J aquí termina el complejo QRS y el punto J está infra desnivelado miren estaría aquí ¿sí? entonces si miro si miro aquí la línea isoeléctrica aquí la línea isoeléctrica sería esta aquí esta y miren como se hay un infra desnivel ¿eh? punto J por el contrario aquí estaría la línea isoeléctrica o sea que acá hay un supra desnivel del punto J ¿entendieron? sí doctor sí doctor bueno ¿está bien? ahora entonces ¿qué hemos dicho? usualmente que el segmento ST es ¿qué? isoeléctrico isoeléctrico siempre no se puede considerar normal que en las derivaciones del plano frontal este punto J está un poquito elevadito o sea que en las derivaciones del plano frontal se le permite una elevación normal hasta de un milímetro por encima de ese nivel isoeléctrico ¿sí? podría estar elevadito y en las derivaciones del plano frontal hasta dos milímetros de altura ¿sí? lo usual es que sea isoeléctrico ¿sí? y generalmente tiene una curva ligeramente ascendente puede ser ligeramente ascendente imperceptible con la onda T ¿sí? pero eso es lo usual entonces miremos esta vean este segmento ST en B2 miren aquí en B2 ¿dónde estaría el punto J? esta es la línea isoeléctrica y mire que está el punto J un poquito elevadito esto sería el segmento ST que normalmente puede estar elevado hasta dos milímetros por encima del nivel isoeléctrico ¿sí? este es el segmento ST ¿sí? es decir lo amplío aquí estaría la línea isoeléctrica y un poquito elevadito y eso es normal ¿sí? y mire que no es recto isoeléctrico puede ser ligeramente ascendente acá esto es el segmento ST ¿muy bien? onda T la onda T es la parte final de la repolarización porque la repolarización está en el segmento ST y onda T también representa la repolarización esta onda T es marcadamente positiva en D1 D2 D2 AB6 marcadamente positiva es negativa usualmente en ABR y puede ser variable en D3 ABL ABF y en B1 puede ser isoeléctrica o negativa y eso no tiene significado patológico ¿sí? de hecho miramos aquí la onda T ¿sí? mire que está marcada completamente positiva en D1 y D2 ¿sí? pero puede variar ¿sí? como lo vemos acá ¿sí? que puede ser miren aquí tiende a ser isoeléctrica en ABL ¿sí? esto no tiene ningún significado y miren ABR miren ABR ¿cómo puede ser la onda T? ABR negativa negativa y miren que en B1 B2 B3 B4 B5 siempre es positiva ¿sí? entonces siempre es negativa ¿en dónde? en ABR en ABR siempre es negativa en ABR ¿sí? y es marcadamente positiva en D1 D2 ¿sí? D1 D2 ¿sí? y puede ser muy variable muy variable por ejemplo en D3 ¿sí? puede ser isoeléctrica puede ser incluso negativa en D3 en ABL ¿sí? en V1 discretamente ¿sí? por último aparecería dentro de esas ondas de repolarización una onda adicional que se llama onda U ¿por qué la pongo adicional? porque no siempre aparece ¿sí? es una onda que puede ser de bajo voltaje de deflexión positiva que aparece después de la onda T ¿sí? y muy cercana a ella ¿sí? ¿ok? se ve mejor en derivaciones B2 B3 ¿sí? como lo ven aquí vean sería la en B2 por ejemplo en B2 sería R S mayúscula ¿sí? R S mayúscula segmento ST onda T y aquí aparecería una pequeña ondita que sería la onda U que es esta ¿sí? su origen no es bien conocido se considera que puede ser producto de la repolarización de las fibras de gisporquígeo de los músculos papilares etcétera e incluso pueden aparecer en situaciones fisiopatológicas como los estados de hipocalemia en la hipocalemia aparece una onda U persistente una onda U por una hipocalemia ¿alguna pregunta? doctor entonces sí entonces o sea pues es que tengo la duda en cuanto a esa onda U o sea sabemos que no es frecuente pero ¿por qué se relaciona directamente con la hipocalemia? ah no, no ahorita no es el tema ¿sí? porque es que en los estados de hipocalemia hay un trastorno de repolarización que se va a manifestar de diferentes formas si yo le muestro a usted este electro de una hipocalemia que después lo vamos a ver mire que aquí hay un segmento ST deprimido una ST bajita con la presión de una onda U en los estados de hipocalemia hay una prolongación y una afectación de la repolarización que se expresa de diferentes maneras una de ellas es un infra de nivel de segmento ST con la presión de la onda U es muy constante verlo en pacientes con hipocalemia ¿sí? listo doctor vale bueno bueno señor entonces la onda U ¿puede aparecer normalmente? sí incluso en ancianos en ancianos es común ver ondas U ¿cierto? o en diferentes estados que no solamente hay una hipocalemia por ejemplo una esterotoxicosis un hipertiroidismo hay muchas causas que la pueden producir pero uno ve bueno uno puede ver ondas U que son usualmente normales y eso no tiene por qué generar un dolor de cabeza cuando aparece ¿sí? ¿de acuerdo? entonces las ondas de repolarización más constantes son o las imágenes electrocardiográficas sumando segmento ¿qué? ST ¿y la onda? ¿puede haber onda U? sí puede haber onda U y eso no nos quita no nos vamos a rasgar la camisa porque aparece una onda U ¿no? puede aparecer pero puede ser algún signo que me puede indicar alguna alteración por ejemplo un estado de hipocalemia cuando se asocia con otras cosas una hipocalemia no va a dar una onda U típica ¿no? pues da otros trastornos por ejemplo los que ustedes ven aquí ¿sí? una hipocalemia ¿sí? por una infra de nivel de cemento ST esto es lo usual vea por ejemplo uno podría ver una onda R S T y una onda U ¿verdad? aquí está onda U ¿sí? muy bien bueno antes de hablar de esto voy a terminar en 5 minutos con otra cosita antes de hablar de esto porque esto no me interesa ¿sí? antes de hablar de esto sigo con otra cosita ¿sí? próxima clase conectar ¿sí? bueno entonces finalizando el tema de hoy después de la de la onda U que es esta vamos a ver otra parte del electrocardiograma que se llama intervalo Q T Q T ¿qué es el intervalo Q T? una una imagen que va desde el complejo QRS hasta el final de la onda T siempre onda T no onda U onda T eso lo llamamos intervalo Q T que representa la sístole eléctrica ventricular o sea el conjunto de despolarización y repolarización ventricular ¿sí? está hablando de la repolarización de las fibras de Gis por 15 y por eso no la incluimos en la onda U ¿sí? muy bien o no entonces sería el intervalo Q T va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda ¿qué? T ¿sumaríamos a la onda U? no si aparece esta ondita chiquitica no la sumamos entonces esto es el intervalo este intervalo ¿sí? la duración perdón de este intervalo va a depender de la frecuencia cardíaca generalmente el intervalo Q T se acorta cuando hay taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es alta o se alarga cuando la frecuencia cardíaca es baja ¿cuánto mide en promedio? promedio ¿cuánto lo está buscando? porque hay un método más complicadito que no lo voy a nombrar es durante 360 milisegundos a 440 milisegundos promedio ¿cómo la miro? mirando desde el inicio del complejo QRS hasta la onda T entonces yo trazo una línea aquí perpendicular a esta y mido de aquí a acá ¿cuánto me diría este? diría aquí ¿cuánto me diría este? aquí hay 5 espacios 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 9 9 por 4 36 360 milisegundos ¿normal o no? sí sí señor y si mido acá sería 400 milisegundos ¿normal? sí señor se recomienda medirlo en las derivaciones de 2 o de 5 o de 6 donde esa derivación sea mayor hay 6.000 usted decía que dependiendo de la frecuencia cardíaca este intervalo se acorta o se alarga ¿qué decíamos? que se acorta cuando la frecuencia cardíaca es larga pues pongamos una frecuencia cardíaca de 120 mire como abajo 317 milisegundos pero si la frecuencia cardíaca es muy pequeña por ejemplo 40 mire cuánto sube ¿sí? 500 milisegundos esto haría de acuerdo a la frecuencia entonces de acuerdo a eso a esas mediciones tenemos un intervalo cuté que puede ser corto o prolongado esto es un intervalo cuté corto ¿corto por qué? porque mide menos de 4 de 360 360 milisegundos eso entonces si miramos acá sumamos nos daría ¿sí? nos daría 4 1 2 3 4 5 6 6 por 4 24 un poquito más 260 milisegundos intervalo cuté corto y este sería 600 milisegundos sumamos de aquí a acá contamos las líneas verticales finitas ¿sí? y lo multiplicamos por 40 nos daría 600 milisegundos que es lo que llamamos un intervalo cuté prolongado porque mide menos de 400 ¿y en qué circunstancias se acorta o se prolonga ese intervalo cuté? en muchas situaciones ¿sí? una vez voy colocándola ¿sí? en los estados de hipercalcemia en los estados de hipercalemia en la taquicardia decíamos que la frecuencia cardíaca corta el intervalo cuté en fármacos como la digoxina o en síndromes en canalopatías como el síndrome cuté corto congénito entonces cuando hay un síndrome cuté corto se acelera se acelera la salida de potasio y eso acorta ¿sí? acorta la duración del potencial de acción y por tanto se acorta el intervalo cuté todo lo contrario en un intervalo cuté prolongado en otros trastornos por ejemplo hay una hipercalcemia hipercalemia que acorta el intervalo cuté en hipomagnesemia y en hipocalemia se prolonga el intervalo cuté en bradicardia o la administración de ciertos fármacos antiarrítmicos como la miradona o antihistaminos o antihistaminos o antihistaminos o antihistaminos etcétera o en el síndrome cuté largo congénito ¿sí? esto sería por ejemplo un síndrome cuté corto síndrome cuté corto se define como un intervalo cuté menos de 4 de 360 milisegundos aquí está muy cortico el intervalo menos de 360 y cuando es de origen congénito o producido por fármacos o lo que sea ¿sí? o producido por trastornos electrolíticos esto puede producir muerte súbita ¿sí? lo mismo que el síndrome cuté largo cuando mide más de 440 milisegundos también puede producir muerte súbita por eso es que hay que distinguirlo ¿sí? la principal causa del síndrome cuté largo además de la causa congénita la hipocalemia y la hipomagnesemia son las principales causas ¿sí? cinco minuticos y voy a hablar de este intervalo final que es el intervalo R R y mire que ya hablé onda P segmento PR complejo QRS segmento ST onda T onda U ¿sí? intervalo ¿qué? Q T ahora hablar del intervalo R R la distancia que hay entre dos zonas R sucesivas ¿sí? cuando yo tengo un intervalo PRR debo mirar si ese intervalo es regular mire que este es regular porque si cojo una lineecita acá la vivo aquí sería igual este espacio que hay entre esta onda R con esta onda R ¿sí? llama un intervalo R regular regular pero miren ustedes que aquí el intervalo de R es completamente ¿qué? Irregular Irregular ¿sí? muy importante saber ahora también este intervalo R varía con la frecuencia cardíaca lo importante es saber en este momento este último concepto entre este y este hay un latido un latido ventricular un latido ¿sí? entonces la pregunta es ¿cuántos segundos hay en cada intervalo de R ¿sí? ¿cuántos segundos hay? ¿cuántos segundos hay entre este intervalo de R ¿sí? entonces ¿cómo lo sé yo? simplemente mire el número de espacios pequeñitos que hay ¿sí? ¿cuántos espacios pequeños hay? ¿cuántos milímetros? 5 10 15 20 perdón aquí hubo un error número de espacios pequeños no importa bueno mejor después en la próxima clase esto lo voy a corregir porque aquí hubo un error tal vez ¿sí? aquí es un otro problema pues lo vemos cuando hablamos frecuencia cardíaca ¿qué me interesa este intervalo de R por lo menos en este momento que los intervalos cuando usted mire intervalos R siempre mire si es regular o regular ya después en la próxima clase comentamos ¿cómo calcular la frecuencia cardíaca según los latidos que hay los segundos que hay cada latido que es una manera usual de calcular la frecuencia cardíaca no es el momento o sea que en la próxima clase vamos a ver próxima clase vamos a ver algunos trastornos trastornos de repolarización ventricular trastornos ¿cierto? o sea cuando cambia cuando se afecta el segmento ST y cuando se afecta las ondas T ¿sí? entonces cuando veamos alteraciones vamos a ver alteraciones de segmento ST ¿sí? y de la onda T por ejemplo alteraciones de segmento ST en duración si el ST cuerpo o el ST es provocado pues el suplaz nivel o hay y también vamos a ver alteraciones de la onda T ¿sí? y hay alteraciones de la onda T ya sea por una variante anatómica normal o porque hay una alteración de una onda T por ejemplo acá una onda T que es muy superaguda una onda aguda una onda T prominente o por el contrario una onda T negativa ¿sí? como ven acá veremos algunas causas de esto por ahora lo que hoy hablé prácticamente fue lo normal ¿estó? doctor una pregunta ¿el intervalo que usted se mira en alguna derivación en especial o se podría coger cualquiera? como dije ahorita el intervalo que usted generalmente se mira se mira el intervalo que usted no se mira en D2 o en aquí está ya te lo voy a mostrar donde esté más prolongadita si uno mira más o menos en un grosso modo y uno mire intervalo que usted generalmente se mide en D2 D2 ¿sí? es el sitio donde más yo puede estar prolongada el intervalo que usted entonces ahí se mide ¿sí? D2 o en D5 D6 ahí es donde se mide el intervalo que usted listo doctor gracias ahí está bueno muchas gracias por la paciencia que tuvieron conmigo espero que hayan aprendido lo usual o normal por ahora del ELE después ya vamos a explicar cositas importantes cuando vamos a hacer una lectura electrocardiográfica por ahora tenemos la primera clase y lo más básico muchas gracias a ustedes feliz día gracias doctor muchas gracias doctor muchas gracias feliz día bienvenido de nuevo gracias doctor gracias 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 Gracias.